La ciudad, a mano de manera, tratando de reflejarse de un modo individual, un modo distinto de verla, un modo de lo que puede ser el presentado de verla, y bueno, para que la ciudad sea muy larga, que se ponga en el campo, o sea, que volvamos a estar juntos, y finalmente, que se pongan aquí, que se pongan aquí, y se pongan aquí, y se pongan aquí. Muchas gracias por venir, y por venir. Gracias.